Música Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico, una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las Noticias. El diseño e implementación del sistema 911 en los Estados Unidos recibe cientos de millones de llamadas de emergencia las 24 horas del día, todos los días del año. Es un emprendimiento monumental, teniendo en cuenta la extensión geográfica del país, la multiplicidad de idiomas que se hablan y la rapidez de las respuestas a las llamadas de emergencia. Hoy conversamos con la directora operativa de tan extraordinario servicio. Conoceremos en detalle cómo opera este sistema, tal vez el más complejo de su tipo en el mundo. Y le damos, sin más anuncio, la bienvenida a April Heinzein. Se contacta con nosotros desde Lansing, Michigan. April, bienvenida al programa. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. April Heinzein es directora de operaciones del 911 y del PSAP para NINA. Ella apoya al grupo de desarrollo NINA con estándares operativos y mejores prácticas. Además, educa, asesora y aboga por los problemas operativos del 911 y PSAP en nombre de NINA con varias asociaciones industriales y entidades gubernamentales. Antes de unirse a NINA, April pasó 24 años en PSAP en Michigan. Comenzó como telecomunicadora de seguridad pública y ascendió hasta llegar a directora. Luego, fue contratada por un proveedor de NG 911 y pasó casi tres años como enlace de PSAP y defensora de la industria. Bueno, empecemos por el principio. Estados Unidos tiene 5,748 puntos de respuesta de seguridad pública llamados PSAPs. ¿Cuál es el papel de la Asociación Nacional de Números de Emergencia en el servicio 911? Claro. La Asociación Nacional de Números de Emergencia es una organización sin fines de lucro que se dedica exclusivamente a mejorar el 911. Representamos a más de 18,000 miembros en todo Estados Unidos y, en realidad, en todo el mundo, que ayudan a las personas en crisis y desempeñan un papel vital en casi todas las emergencias. Son realmente héroes anónimos de la función de seguridad pública y están directamente implicados en la mejora de todos los aspectos. En primer lugar, mantener nuestras comunidades seguras, fuertes y vibrantes. Nosotros, la ANE, nos aseguramos que el número uno esté preparado para satisfacer las necesidades de cualquier persona que solicite asistencia de emergencia mediante el desarrollo de normas para ambos, la tecnología y las operaciones. También proporcionamos educación y formación y certificados para la gente normal y profesionales. Y también informamos a los responsables políticos sobre los problemas a los que enfrenta el 911. Ayudamos a educar al público sobre el 911 y de toda su importancia. El sistema recibe un promedio de 240 millones de llamadas al año. Usamos una calculadora y encontramos que es algo así como unas 460 llamadas por segundo. Conoce el sistema de adentro hacia afuera porque trabajó en él desde la base misma. ¿Cómo es un día laboral típico en el centro de recepción de llamadas 911? Claro, así que el 911 es mucho más que responder a esas llamadas de tres dígitos. Así, las llamadas del 911 se hacen a lo largo de Estados Unidos todos los días y en realidad ahora es realmente en toda América. Sí, así es. Así que el 911 es también el número de emergencia en todo el continente americano. Así que esas llamadas que se hacen al 911, tenemos gente que las responde. No solo responden a esas llamadas, a menudo también son la persona que envía a los intervinientes, que asegura de que los intervinientes tengan todos los recursos que necesitan para ayudar a atender a la persona que llama. Además de las llamadas al 911, a menudo responden a todas las líneas telefónicas de no emergencia de la policía, los bomberos y las ambulancias de las que son responsables. Así que un día típico en un centro 911 es extremadamente ocupado, por decirlo menos. Gracias, el idioma común en Los Ángeles es el inglés, pero se hablan otros 224 idiomas y en Nueva York se hablan casi 500 idiomas diferentes. ¿Cómo se manejan las llamadas de emergencia en ciudades multilingües? Bien, nos referimos a las ciudades multilingües hablando del 911. A menudo, si un operador del 911 recibe una llamada en un idioma diferente al inglés, si el operador no domina ese idioma, entonces se añadiría lo que llamamos una línea de idiomas y un servicio de interpretación que nos permitiría hablar directamente con la persona que llamen su idioma. Ah, entonces asumo que esto está disponible en cualquiera de sus sistemas. Además, me refiero al acceso a esos servicios de traducción. Los teléfonos móviles son cada vez más importantes para el sistema 911. Aprendimos que más del 80% de las llamadas al 911 en muchas áreas se realizan desde dispositivos inalámbricos. ¿Cómo está cambiando esto el sistema y la respuesta? ¿Y qué es el 911 de nueva generación? Claro, así que ha cambiado el sistema bastante, de forma bastante drástica a lo largo de los años. Cuando empecé en el 911 hace muchos, muchos años, el único tipo de llamada al 911 que podíamos recibir en ese momento era una llamada por cable desde tu casa. Cogías el teléfono y llamabas al 911. En aquella época, la información que recibíamos era la dirección del teléfono, el nombre de la persona a la que pertenecía el teléfono, y a continuación, el número de teléfono de ese número. Hoy, en un mundo móvil, no recibimos exactamente esa misma información. Así, con la información que llega a la pantalla del 911, es que hay que ser una especie de analista para poder determinar dónde está la persona que llama y cómo conseguirle la mejor ayuda. A menudo, en el caso de los teléfonos móviles, obtenemos una ubicación de latitud o longitud, y tenemos que utilizar otros servicios para cambiar esa ubicación en una dirección o una ubicación despachable. Ah, bueno, entonces probablemente desde un teléfono celular se puede acceder a fotos y videos. ¿Cómo se lidia con eso? Esa es una gran... Esa realmente es una gran pregunta. Y me has preguntado sobre la próxima generación del 911. Desafortunadamente, hoy en día, en el entorno del 911, los mensajes de texto y las imágenes no se envían a través de las llamadas al 911. Y un mensaje de texto, si un centro del 911 tiene un mensaje de texto, se envía a través de lo que llamamos una aplicación over the top, por encima. En realidad, no entra en el 911. Llega a un programa diferente que está dentro de sus recursos y dentro de su escritorio. Esa llamada que se hace es una comunicación de una sola vía. Así que se hace más lento que una llamada de voz normal. A menudo, se recibe la información, se recibe una solicitud de asistencia, entonces tienes que teclear y enviar y pulsar y enviar, esperar una respuesta. Así que es enviar y esperar, ¿no? Una especie de respuesta. Ese tipo de llamadas llevan mucho más tiempo. En un mundo 911 de próxima generación, esas llamadas también pueden entrar en forma de texto en tiempo real, donde podemos ver cómo la persona que llama está escribiendo. Podemos ver lo que la persona que llama está escribiendo en ese momento. No tendremos que esperar a enviar y luego recibir. Así que no tardaremos tanto en procesar esas llamadas. Además, en el entorno actual, el video no llega directamente al 911. Nuestros operadores inalámbricos aún no proporcionan ese servicio dentro de los Estados Unidos. Si un centro del 911 recibe cualquier tipo de video de forma típica, se hace que el centro 911 envíe un enlace a la persona que llama y ésta tendrá que hacer un clic en este enlace y luego mostrar el video en el centro 911. No tenemos muchas aplicaciones en los Estados Unidos que estén haciendo eso hoy en día. Probablemente entre 1 y 300 en ese ámbito. Y esos no son números altos en comparación con los 5,700 centros de 911 que tenemos. Interesante, April. En los Estados Unidos hay alrededor de 5,748 puntos de respuesta de seguridad pública primarios y secundarios en 3,135 condados, incluidos distritos, ciudades independientes y áreas de censo. ¿Cómo monitorea sus estándares de desempeño? Esa es una pregunta fabulosa y no hay una respuesta fácil. Así que, por favor, tenga paciencia conmigo. Dentro de los Estados Unidos, los Estados Unidos es una federación. Es una federación de estados. Así que, el gobierno federal realmente no tiene ningún tipo de regulación cuando se trata de un centro 911 o los puntos de respuesta de seguridad pública. Esos se rigen a nivel estatal o local. Así que, algunos de los estados en los Estados Unidos tienen requisitos que los centros 911 normales deben cumplir. Otros estados no. Si no los tienen, se basan en control local. Los locales son responsables de garantizar que los centros del 911 cumplan con las normas. Y, básicamente, eso se hace a través de... A veces, a veces, utilizan procesos de garantía de calidad. Esos procesos de garantía de calidad tienen que, ya sabes, comprobar tantos tipos diferentes de llamadas por tomador de llamadas por mes. Lo mismo con los despachadores y así sucesivamente. Cuando se trata de la formación, una vez más, que sigue siendo la misma manera, no está federalizado, es una entidad estatal o local. Y esas entidades estatales o locales garantizan, basándose en sus propias normas, el tipo de formación que se ha producido dentro de los centros del 911. Gracias. En los últimos dos minutos, más o menos, antes de la pausa, preguntarle, ¿existe la creencia de que los profesionales que responden a las llamadas de emergencia suelen tener pocas opciones para despachar? En la mayoría de los lugares, los oficiales de policía continúan siendo los primeros a responder a los departamentos de bomberos ante emergencias, incluyendo el problema familiar y mental que puede existir y conflictos en las escuelas. Sin embargo, los socorristas son casi exclusivos de la policía y los bomberos. Es justo decir que el sistema 911 dirige las llamadas solamente a esas dos organizaciones. Bueno, cuando se trata de recordar que el 911 es una entidad local, si el 911 tiene otro tipo de intervinientes, pueden enviar esos intervinientes, ¿correcto? Así que los municipios locales determinan que quieren ese nivel de servicio, pueden añadir un tipo de respuesta diferente a su área. Así que en algunas áreas, tenemos algunos de nuestros centros del 911 en los Estados Unidos que tienen otro tipo de intervinientes que enviarán si se trata de una crisis de salud mental, si es un problema de falta de vivienda, etcétera, etcétera. Tienen intervinientes especializados específicamente para esas cosas. En muchas áreas, tienen, por ejemplo, si se trata de un problema con animales, tienen para enviar gente para el control de animales. Si se trata de un problema de servicios públicos, en el que hay algún tipo de cable tendido o algo así, pueden enviar a otros intervinientes para garantizar la seguridad pública. De modo que pueden establecer un perímetro hasta que la empresa de servicios públicos pueda llegar, pero también pueden ponerse en contacto con esas empresas de servicios públicos para que les envíen también. Así que lo que realmente se reduce es el control local. Si el municipio local quiere tener otros tipos de recursos de origen para enviar, entonces definitivamente pueden hacer eso. April, muchas gracias y ya volvemos. Regresamos de Lansing, Michigan y April Hansi está con nosotros. Es directora de operaciones de una organización que supervisa el sistema de emergencia 911 en los Estados Unidos. Déjame hacerle esta pregunta. Cuando hay un torrente, una inundación de llamadas a una estación, por ejemplo, ha habido una crisis importante como un tiroteo en una escuela. ¿Cómo se gestiona esa avalancha? Viene como un torrente. Quizás muchas jurisdicciones deben estar involucradas. Eso es correcto. Así que el sistema 911 es bastante notable. Es lo suficientemente inteligente como para saber lo que acabamos haciendo cuando se están configurando los sistemas de 911 y hay que asegurarse de que siguen funcionando adecuadamente a lo largo de, ya sabes, su totalidad. El sistema 911 está configurado para que, en el caso de que tengas demasiadas llamadas entrando en tu centro de 911, hay rutas alternativas que pueden ser esas llamadas. Pueden entonces ir a jurisdicciones vecinas para ayudarte a responder en esas llamadas. Así que normalmente el flujo irá... Hay un cierto número de llamadas que cada centro 911 puede recibir en un momento dado. Cuando esas llamadas lleguen a ese nivel de saturación, algunas de esas llamadas fluirán a otros sitios alternativos. Entonces podrán responder a esas llamadas también y pueden devolver esos datos al centro del 911 de diferentes maneras. Y a veces los envían a través de sistemas de despacho asistidos por ordenador. Otras veces los enviarán a través de un sistema de retransmisión, ya sea por radio u otro medio de comunicación con el centro del 911. El 911 como sistema es parte de la vida acá de los Estados Unidos. Todo el mundo cuenta con él desde los más pequeños hasta los ancianos porque es visto como un servicio fundamental que se brinda al país. ¿Cómo se previenen los ataques cibernéticos al sistema? Esa es otra gran pregunta. Así que hay muchas cosas diferentes que han sucedido a nivel federal que han proporcionado orientación a los municipios locales sobre cómo defender sus sistemas locales. Así que cuando se trata del 911, hay 5,748 centros del 911 en todos los Estados Unidos y como cada uno de ellos se rige por los municipios locales, esos municipios locales siguen las normas que han sido creados por ANE, Asociación Nacional de Números de Emergencias y por el gobierno federal para una vez que esas normas han sido, esos centros del 911, entonces siguen esas normas para ayudar a mitigar esas instrucciones cibernéticas. Gracias. El sistema entró en funcionamiento formalmente en 1967 cuando ATT eligió el 911 como un número de emergencia. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Usted se unió a la organización hace mucho tiempo. Empezó como profesional recibiendo llamadas telefónicas. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo cambió la tecnología? La forma en que se hacían las cosas y ¿dónde estamos ahora? Claro, las cosas han cambiado bastante desde 1967. Puedo decir honestamente que no empecé en 1967 mi carrera, pero cuando empecé con el 911, mi municipio local acababa de comenzar el servicio del 911 en nuestra área. Así que en aquella época, el 911 era una llamada telefónica por cable y esa llamada por cable se realizaba desde uno de esos teléfonos fijos que se tenían en las casas y el número de llamadas que recibíamos en las líneas del 911 en aquella época era significativamente menor que en la actualidad. A medida que avanzábamos, la gente utilizaba nuestros números de teléfono de 10 dígitos para contactar con la policía, los bomberos, los servicios de emergencia, hace muchos, muchos años. El 911 como número uno prevalecía cada vez más. Entonces, marcar los números 911 se convirtió en algo cada vez más utilizado. Luego añadimos los teléfonos inalámbricos a la mezcla. Y cuando el primer 911 inalámbrico se puso en marcha, ya sabes, realmente solo recibiste la llamada. Eso fue todo lo que obtuviste. La información ha cambiado drásticamente con el tiempo en base a nuestro 911 inalámbrico. Así que cuando recibimos por primera vez el 911 inalámbrico, solo recibimos la llamada. Y luego a medida que se fueron produciendo diferentes iteraciones a través de las actualizaciones y la tecnología, finalmente obtuvimos la información sobre la torre inalámbrica. Y luego pudimos terminar el número de teléfono para devolver la llamada a la persona. Y entonces fuimos capaces de recibir información de localización, pero la información de localización era muy buena. Era, ya sabes, era realmente difícil encontrar a la gente. Y luego avanzando hasta hoy, donde una persona que llama por teléfono, podemos en algunos casos obtener lo que llamamos un despacho para la localización de una persona que llama por teléfono. Así que ha evolucionado bastante a lo largo de los años. También hemos añadido cosas como servicios de voz sobre IP, servicios telefónicos a los que se puede llamar a través de los sistemas informáticos. Si al principio era solo un sistema informático, ahora es otro sistema telefónico del que la gente no se da cuenta. solo necesitas tener una conexión IP en tu casa. Así que mientras tengas una conexión a internet, puedes hacer una llamada telefónica que estamos usando para comunicarnos hoy. Tú y yo estamos usando IP para hacer esta llamada telefónica. Así que me parece increíble todo lo que ha cambiado en los últimos 30 años. El sistema 9-11 que sigue evolucionando y mejorando. ANE, la Asociación Nacional de Números de Emergencia, es una organización de desarrollo de normas. Es una de las muchas cosas que hacemos por nuestros miembros y por la comunidad animalista en general. Hemos creado el estándar 9-11 de próxima generación que se utiliza actualmente en todo el país en cerca del 40% de los centros 9-11 de los Estados Unidos. Y esa próxima generación de 9-11, esos sistemas de generación de 9-11 pueden realmente permitir que se intercambien muchos más datos y que se proporcionen al centro del 9-11. Según el mapa del mundo, Estados Unidos es el cuarto o quinto país más grande en territorio con al menos 330 millones de habitantes. Y está sirviendo a esa geografía y a una cantidad inmensa de personas. Es un servicio fantástico, bastante complejo y seguro. Y estuvo en las trincheras, usted cuéntenos, sobre una o dos llamadas telefónicas que tomó y que todavía permanecen con usted después de todos estos años. Claro, claro. Normalmente, los que se te quedan grabados son los que fueron realmente trágicos y esas son las que de hecho siguen persiguiéndote hasta el día de hoy. Pero puedo recordar que he tenido algunas llamadas a 9-11 realmente grandes. Tuve la oportunidad de dar a luz a tres bebés diferentes por el teléfono. Así que siempre es un gran placer traer vida al mundo de esa manera. No puedo contar el número de llamadas de robos a mano armada que he recibido y la posibilidad de ayudar a las fuerzas del orden a encontrar a la persona responsable de ese robo a mano armada. Algunas de ellas creo son probablemente las llamadas más gratificantes que uno se siente mejor cuando está haciendo este trabajo, cuando puedes realmente tomar la llamada y ayudar a tener una gran mano en la aprehensión de alguien que acaba de hacer un crimen atroz. Así que creo que es una muy buena manera de terminar. Si hago una llamada telefónica al 911, usted es la operadora del otro lado, ¿cuáles son las cosas que desea que diga en los primeros 30 o 40 segundos de la llamada y qué es lo esencial que quisiera saber sobre mí? Sí, definitivamente. Así que lo más importante que necesitamos saber en cualquier llamada es su ubicación. Sí, obtenemos una ubicación para las llamadas al 911, pero a menudo esas localizaciones pueden no ser tan precisas como es necesario. Así que si usted ha estado involucrado en un accidente de coche, díganos cuál es su biomarcador más cercano o díganos en una descripción donde está usted. Su número de teléfono, su nombre. Esas son tres cosas muy importantes que debemos saber porque el número de teléfono es importante en caso de que nos desconecten y lo mismo con el nombre. Es muy importante que sepamos su nombre. Así, si nos desconectan, sabemos en primer lugar con quién estamos hablando y también nos da un punto de partida para saber dónde buscarte si no tenemos una buena ubicación. Y luego creo que la otra pieza más importante es el tipo de emergencia que tienes para que sepamos qué tipo de intervinientes vas a necesitar. Ah, perfecto. Para terminar, déjeme decirle que ha sido un placer conocerle. Agradecemos su extraordinaria trayectoria y el servicio público durante toda su vida adulta. ¿Qué es lo que más le gustaría decir sobre el sistema 911 que deberíamos recordar? El 911 siempre está ahí para ti. No importa qué tipo de emergencia tengas, si necesitas ayuda, marca esos tres dígitos. Ellos ayudarán a salvar tu vida algún día y son esas personas que están bien entrenadas y capaces de asistirte en cualquier emergencia que tengas. muchas gracias. Fue un placer conocerla y estamos impresionados con el servicio que brinda el 911 en todo el país. Muchas gracias por invitarme. El Sistema Público de Respuesta Rápida Nacional ante situaciones de emergencia en los Estados Unidos cubre las necesidades de aproximadamente 330 millones de personas en uno de los tres o cuatro países con mayor extensión territorial en el mundo. Recibe un promedio de 657.000 llamadas diarias. Su desempeño bajo crisis es un testimonio a la combinación de logística, tecnología y operadores altamente capacitados. Un servicio admirable. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. gracias por el privilegio de su compañía. Gracias. 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 Gracias.